Un menor de dos años, identificado solo como Sebastián, quedó accidentalmente atrapado la tarde de este día miércoles en el domicilio de su madre en el sector de la calle Portales, una vivienda asignada con el número 300. Pasadas las 14.15 horas, el fuerte viento que reinaba a esa hora de la tarde, cerró abruptamente la puerta del dormitorio donde el pequeño Sebastián dormía plácidamente. La señora Joana Ojeda, madre del menor, trató por todos los medios, junto a algunos vecinos, de poder abrir la puerta. Sin embargo, esto no fue posible. Decidió llamar a personal del cuerpo de bomberos que rápidamente arribaron hasta el lugar y, mediante una herramienta llamada Napoleón, pudieron cortar el candado de lo que es la protección de la ventana que da hacia la calle, logrando ingresar, abrir la puerta, sin que el pequeño advirtiera todo el movimiento que originó la llegada de bomberos. Felizmente, Sebastián nunca se percató de lo que ocurrió y el pequeño dormía plácidamente mientras la madre, la señora Joana, pedía el auxilio de personal del cuerpo de bomberos. Una emergencia que, afortunadamente, no pasó a mayores y, lo más importante, que el pequeño Sebastián nunca se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en el domicilio de su madre la tarde de este día miércoles. Disputen en la informa.cl en el lugar de los hechos para que usted pueda ver este video con lo que ocurrió en esta llamativa emergencia atendida por personal de bomberos.